La suerte es sanadera Mira a los ojos Ay, tristeza y ganas de llorar Te marchaste sin decirme adiós Te extraño Mira a los ojos ¿Cómo quieres que me encuentre hoy? Si he perdido a quien tanto amé Te extraño Quiero perderte Quiero perderte Mi vida Contigo con más ilusiones Que tú caminaré Música Mira a los ojos Ay, tristeza y ganas de llorar Te marchaste sin decirme adiós Te extraño Mira a los ojos ¿Cómo quieres que me encuentre hoy? Si he perdido a quien tanto amé Te amo Te amo No quiero perderte No Tú eres parte de mi vida Contigo con más ilusiones Que tú caminaré No quiero perderte Te amo No quiero perderte Tú eres parte de mi vida Tú puedes compartir Ilusiones que no me invitaré Ilusiones que no me invitaré